Porque me enamoré de ti Es tan difícil de explicar Tal vez necesitaba amar O solo era miedo a la soledad Porque me tuve que fijar en ti En alguien que me hiciera tanto mal Yo solo buscaba poco de amor Y encontré todo un mundo de dolor Porque me enamoré de ti Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor Porque ahora dejaste soñar Y hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar Música ¿Por qué me enamoré de ti? Si solo me has hecho sufrir Nunca te importó mi amor Música ¿Por qué me dejaste soñar? Y hasta me hiciste creer Que era todo para ti Me destrozaste el corazón Me dan ganas de llorar Música 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 Música